Seguir revisando otras informaciones porque el próximo miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara votaría el proyecto de cuarto retiro de fondos provisionales, lo que mantiene divididos a los parlamentarios. Belén Vázquez nos tiene un anticipo de lo que va a pasar en esta semana que es crucial para esta iniciativa que ha generado tanta controversia. Belén, buenas tardes. Hola Karina, muy buenas tardes. Claro, semana clave para el cuarto retiro porque, como tú bien decías, el miércoles, primero de septiembre, se revisa en la Comisión este fusionado de seis proyectos que va a ser clave, ¿cierto? Se revisa y se va a votar. A la Comisión están invitados varios economistas, el presidente del Banco Central, está invitado el presidente de la CMF, el ministro Melero. Hay varios invitados clave para definir la viabilidad finalmente de este proyecto. De los 13 parlamentarios que componen la Comisión de Constitución, al menos cuatro de cada sector ya han mostrado su postura, cuatro oficialistas, por supuesto, en contra, cuatro de oposición a favor y el resto se mantiene aún en incógnito. El gobierno ya ha mostrado también su postura, ha señalado que es una mala política que atenta contra las pensiones de las personas, ¿cierto? Las pensiones futuras y además sostiene que en este momento, cuando las ayudas se han extendido, no se justifica. Es, en todo caso, un proyecto que es bien acotado, Karina, porque ya muchas personas no tienen fondos. De hecho, según proyecciones de la superintendencia de pensiones, cinco millones y medio se quedaría sin fondos si es que llega a retirar el cuarto retiro y, en especial, esto afectaría a las mujeres. Quienes pueden sacar, han dicho los expertos ya en reiteradas ocasiones, son quienes tienen más fondos de pensiones y también a aquellas personas jóvenes que pueden aún recuperar, que tienen menos de 30 años. Entonces, tienen muchos años todavía de trabajo para recuperar este dinero. Durante esta mañana, nosotros estuvimos conversando con algunos parlamentarios que plantearon este debate, algunos autores, y ellos expusieron parte de sus argumentos para apoyar o votar en contra de este proyecto. Escuchemos. Yo espero que se entienda lo importante, además, que significan estos retiros para la familia y, fundamentalmente, diría una familia de clase media absolutamente desprotegida. Y para muchas pymes, también, si no hubiesen existido los retiros, ¿qué hubiese pasado con la microeconomía del país? ¿Cómo hubiesen subsistido las personas, no es cierto, las familias? Pero, al mismo tiempo, las cifras hoy día macroeconómicas, que siguen siendo, yo diría, bastante estables en Chile, es a partir, precisamente, del primer, segundo y tercer retiro. No se trata de que muchos parlamentarios estén en contra del cuarto retiro porque sea malo, sino que, realmente, yo creo que es importante no solo politizar este cuarto retiro como instrumento de crecer en la encuesta. Es muy importante ser serio con la ciudadanía y visibilizar los efectos positivos como también los efectos negativos. A mí me preocupa qué va a pasar con el Fondo E y D, que tuvieron muchas pérdidas. El gobierno ha estado en contra de los retiros. Y el Parlamento, el Congreso, ha puesto igual el tema de discusión. Entonces, están le echando la culpa constantemente que el gobierno, el que no avanza la reforma de pensiones porque el gobierno no quiere, es solo un tema de voluntad de los senadores. Bien, uno de los debates que también ha surgido es que si se justifica el cuarto retiro con la extensión del IFE. El gobierno ha sido enfático en señalar que las ayudas van a estar en la medida que sean necesarios y, por lo mismo, no ven razones sanitarias para que se extienda, para que se vote, bien digo, el cuarto retiro. Decía la candidata de la ADC esta mañana que el cuarto retiro se va a justificar siempre y cuando el gobierno transparente los criterios con los que se va a extender el ingreso familiar de emergencia. Recordemos que ayer se inició el pago, se va a extender hasta diciembre, pero, por ejemplo, uno de los argumentos que sostienen los diputados que van a apoyar este cuarto retiro es que el monto de septiembre no se subió, se va a pagar a la mitad y que, además, estas ayudas no han sido suficientes. Escuchemos, entonces, las declaraciones de la candidata de la ADC, Jasna Proboste. Nosotros lo hemos señalado en reiteradas oportunidades y no tenemos dificultad en volver a reiterarlo, en que esperamos que el gobierno defina con claridad cuáles van a ser los términos de esta extensión del ingreso familiar de emergencia. Hasta este momento no los conocemos. Y pese a que el Banco Central ha hecho advertencias por el impacto que esto va a tener en la economía, la gente de igual manera quiere su plata, dicen que son sus fondos y que en este momento les viene de mucha ayuda. Lo que hay que esperar, entonces, es ver si la comisión va a poder votar este proyecto el miércoles, porque, como yo te mencionaba, hay varias personas invitadas, y, además, ver si, finalmente, el cuarto de retiro va a conseguir los votos que se necesita para que ya pase a la sala. Así es, Belén. Nos quedamos a la espera, entonces, de esta semana que hemos definido como una semana crucial, entonces, para también la definición y la determinación del Congreso. Muchas gracias. Buenas tardes.